La campaña Ser Solidarios vuelve al Ayuntamiento de Cartagena. El Palacio Consistorial acogerá durante todo el día de hoy la decimoquinta edición de este maratón de donación de sangre. Una acción que con la llegada de las fiestas se necesita más que nunca. Con este pequeño gesto podríamos salvar vidas. La maratón Ser Solidarios vuelve al Ayuntamiento en su decimoquinta edición. Es necesario para, de forma altruista, poder ayudar a todas las personas que enferman y que necesitan la sangre, a veces en situaciones muy extremas. Que llega un momento en el que haya personas que le hace falta. Con las Navidades ya a la vuelta de la esquina, la transfusión de sangre es cada vez más necesaria al aumentar el índice de accidentes con los desplazamientos. Si se hagan estas fechas tiene su sentido que es dar cobertura al primer fin de semana a lo largo de estas fiestas de Navidad. Una hija mía necesitó transfusiones de sangre hace unos años, tuvo esas donaciones maravillosas y anónimas de mucha gente, gracias a ellos salgó la vida y yo estoy en deuda y por eso soy donante desde entonces. Todos los grupos son imprescindibles, pero sin embargo hay dos que se encuentran en reservas mínimas. Esta mañana tenemos abiertas dos alertas, además con carácter urgente, del grupo cero negativo y a negativo. Son los grupos que ahora mismo tenemos con un nivel de reserva muy bajito y además son grupos muy críticos porque el cero negativo es el que conocemos que sirve para todo el mundo. Y no solo la sangre, la donación de médula también se convierte en algo esencial. Le sacaremos el tubito para hacerle su tipaje HLA que se llama, es como un DNI genético. Es importante quitarle a la gente el miedo que no te pinchan en la espalda ni en ningún hueso que se hace por el brazo. No duele nada, es un ratito y ya está, ya además charlamos con los enfermeros que son simpaticísimos. Y para ambos casos solo hay que cumplir tres simples requisitos. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Pudiendo hacer este pequeño gesto con el cual podemos ayudar a salvar la vida de muchas personas y hay que contribuir en todo lo que podamos. Las puertas de urgencias siguen abiertas, aparte de haber accidentes, se siguen haciendo cirugías, urgencias. Y luego que no se nos olvide que los enfermos oncológicos nos necesitan a diario. Una acción solidaria con la que cada vez los cartageneros están más concienciados.